Música Bienvenidos a otro nuevo vlog Hoy día lo vamos a hacer un poco diferente Porque vamos a ir a filmar Unas fotos, bueno a hacer una sesión de fotos Con una compañera también Que hace fotografía Y yo voy a estar filmando detrás de cámara Haciendo también mis bureaus Mi contenido Sobre la sesión de fotografía Lo vamos a hacer allá en Brooksville Así que esto es lo que voy a estar llevando Conmigo, mi gear Lo que necesito realmente solamente para hacer Esas tomas que necesito Por supuesto voy a estar haciendo vlog Captándolo, todo lo que vaya a estar pasando Ahí en ese rato Así que vamos a verlo Bueno voy a estar utilizando el Glycam 2000 que es mi favorito Con la cámara Canon SL1 Tengo El lente kit Tengo también el micrófono Que lo voy a estar intercambiando Con el otro lente de 35 milímetros Que es mucho más abierto Para tener más definición Y más enfoque Para que así el background se ponga Un poco borroso Así como lo queremos tipo film Pero este es el gear que estoy utilizando Pero también algo bien bonito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!